No sé cuánto viven acá Y vivimos desde antes de casarnos en este departamento Un depto que nos gustó Que además nos permite que vengan los chicos también Así que hace un tiempo Este es un barrio para mí muy familiar, muy conocido En esta zona viví mucho tiempo ¿Alquilan acá? Alquilamos acá Estoy yo, departamento con los hijos de Jorge Porque queríamos encontrar un lugar Que estemos todos bien cómodos ¿Acá también se usa, se utiliza para reuniones de laburo? No Es raro que ustedes estén acá Respeto mucho el lugar familiar Esta es la zona del departamento Donde pasan más tiempo del día Cuando están, obviamente Sí, Belén prepara mucho los programas ahí Su laburo Vemos tele acá Pero a mí me gusta mucho este rincón Es acá Me gusta, me gusta este Acá Ya que paraste acá La primera vez que te pregunto es por esto Porque veo que está abierto Sí La cara de Jager, un Jager joven Sí, lo vamos cambiando Justo la semana del cumpleaños ¿Es un homenaje por la semana del cumpleaños o está fijo? No, no, no Soy muy rolinga ¿Hubo una versión de Jorge Macri rolinga, rolinga en su momento? Sí, sí, sí Con look y todo, digamos Sí, rolinga, por ejemplo Clash Yo era muy fan de Clash ¿Esta biblioteca son regalos de casamiento? Algunas cosas Cristina Pérez y Luis Petri Nos regalaron esto divino Hay un gustito de ir por la cocina A morir Mi gran escape es la cocina Y acá es donde tiro magia El cero